Música Buen día estimados estudiantes hoy empezamos nuestra clase de activos y vamos a comenzar a hablar sobre el concepto de activo entonces un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes entonces siempre buscamos que haya un flujo efectivo dentro de los activos es decir, los activos tienen que tener liquidez rápidamente como por ejemplo, nosotros no podemos tener unos inventarios en stock sin que estos se muevan rápidamente porque sabemos que los inventarios se compran o se adquieren para la venta rápidamente digamos que podemos tener rápidamente un flujo efectivo y un dinero equivalente encontramos una clasificación de los activos todos los activos se dividen en activos fijos y activos circulantes ¿cuáles serán esos activos fijos? pues será lo que es maquinaria, la compra de edificios, bodegas maquinaria de equipo para la producción equipo de oficina para la área administrativa y tendremos otros que son los activos circulantes son activos que se espera que sean utilizados en un periodo inferior a un año como las existencias, como por ejemplo los inventarios de pronto si yo tengo un activo como un CDT que me está haciendo un rendimiento financiero entonces yo no lo voy a dejar para 2, 3 años sino lo tendré para un año que sea efectivo rápidamente entonces las cuentas de los activos tanto circulantes como fijos se incluyen en el balance de la situación financiera o sea que entre un estado financiero ¿qué vamos a encontrar? pero vamos a tener activos, pasivos y patrimonios entonces una ecuación patrimonial podría ser una ecuación del balance es activo es igual a pasivo más capital bueno chicos, si nosotros tenemos alguna duda alguna inquietud recuerden ingresar a la plataforma allí pues podremos encontrar esta información en un PDF la podemos imprimir, revisar y esto nos sirve pues para cualquier duda o inquietud o se pueden comunicar también por medio de chat y allí pues resolveré todas las dudas que tengan feliz día ¡Gracias! 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 Gracias.